...la razón después, porque después es tarde. Si estos ganan yo no voy a estar para ayudarlos, porque me tengo que ir del país por mi familia porque me matan a mí. Yo les di mucho, arriesgué mi vida a la de mi familia. Les di 20 años de verdad. Yo acepto que ustedes no están preparados para vivir en la verdad y yo no estoy preparada para un pueblo que no quiere la verdad. Y los amo a todos, igual, a mí me gustan los peronistas. Yo amo a un pueblo, pero no me den la razón demasiado tanto. Porque las víctimas, no voy a ser yo. Las víctimas van a ser ustedes. Yo seguramente tendré contratos en universidades, seré una mimada, me dirán brillante en vez de loca, me dirán mujer en vez de animal. Pero mi pueblo... Sin embargo, las fotos se las sacan más y más juntos, ¿verdad? Ah, porque, miren, yo no puedo solucionar algunas cosas de la política, ¿entendieron? Bueno, yo a veces veo la política y me... Yo tengo una... Para que ustedes entiendan mi código. Cuando yo digo, se van a tal lado, ¿entienden? Cuando vos decís, por ejemplo, ¿por qué no te vas a tal lado? Yo, como tengo que ser educada, es una política, digo, me voy con un amante apositario. Yo es un amante imaginario que yo tengo, ¿entienden? Entonces, en vez de enojarme, me voy con el amante apositario. Cada uno es responsable de su foto. Yo viero que soy más arista con la foto. Elisa, ¿entiende por qué, o encuentra motivos, por qué ahora el kirchnerismo ataca a masa y no tanto ya a Macri? Es mentira, está disimulando, como decía. Una ex-suegra mía, le dice, ¿por qué...? Le dice el hermano de una ex-pareja mía, dice, ¿por qué la Lilita lo ataca tanto? Y mi suegra dijo, es para disimular. Todos son los mismos. Perito, que es el banquero de acá, socio de Romero, es el tipo del avión que viaja a SAE, ¿no? Bueno, esto es... ¿Quién es que gobierne Brito? Lo digo acá en Salta, el Brito que yo digo es mi enemigo, Beto. ¿Quién es Brito? Masa es Brito. Masa es bulguerono. Es producción, es otra cosa. Es litio. ¿Entienden? Está todo el petróleo, es el famoso llamado Pacto de México. Salven, César, este año.